Hola que tal seguidores del informativo 724, mucha atención porque hablamos con la concejal Estefanía Núñez quien manifestó y hoy ratifica lo que había denunciado sobre las posibles irregularidades en la construcción de varios puentes respecto a lo que declaró el Contralor del Departamento del Caquetá. Contarle a la ciudadanía que el pasado 16 de junio en calidad de concejal citante a la Secretaría de Obras Públicas Municipales le dije al señor secretario, el ingeniero Luis Carlos Tarazona, si él no consideraba que adelantar un proceso de esta manera aduciendo una calamidad pública que a mi juicio no cumplía con lo mínimo requerido constitucionalmente hablando podía de pronto consolidar un posible delito o un presunto delito. Hoy encontramos que después de dos resoluciones emitidas por parte de la Contraloría Departamental se emite un concepto no favorable a la declaratoria de calamidad pública toda vez que además de la calamidad pública la ley manifiesta que se debe declarar la urgencia manifiesta y esta no fue declarada dentro del mismo acto administrativo. Entonces pues recordarle a la ciudadanía que desde el mes de mayo se declaró la calamidad pública en la ciudad de Florencia después a eso viene el 29 de junio se firma el contrato tanto de obra como de la interventoría posterior a ello hay una queja por parte de un ciudadano anónimo que ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría presenta la queja acerca de las posibles irregularidades en estos procesos y a raíz de eso es que la Contraloría Departamental se encuentra con que se había declarado la calamidad pública ellos no tenían conocimiento y dentro de la normativa está que el traslado se debe hacer inmediatamente se dé la declaración de calamidad pública. Esto no se dio, 43 días después es la Contraloría la que requiere a la administración municipal para que les envíe copia de todo y el 4 de septiembre la Contraloría Departamental requiere o no más que requerir no, se manifiesta con un concepto no favorable la administración municipal apela, presenta el recurso de reposición y ahora se da la definitiva que ya no tiene recurso que es la que se presenta el 25 de septiembre del año 2023 donde nuevamente dicen que pues no existe y no es favorable el concepto de este ente de control para la declaratoria de calamidad pública. La concejal también manifestó que su compromiso es con la ciudadanía y trabajar para un control político y denunciar las irregularidades. Lastimosamente lo advertí por el miedo que eso genera para el municipio porque eso acarrea sanciones y pues yo quiero dejar de antemano claro que no he sido una concejal que ha estado en contra de las obras por el contrario he sido una de las que más énfasis ha hecho en que no hay obras o esta administración no le deja grandes obras al municipio de Florencia pero lo que sí y claramente estoy en contra es pues la manera como se han venido adelantando los procesos yo creo que hay que ser respetuosos de los procesos como se deben adelantar y evidentemente aquí no hubo la planeación deja muy mal parada la decisión que se toma por parte de la administración municipal la Secretaría de Obras por supuesto y sobre todo la oficina jurídica de la administración municipal. De esta manera la concejal invita a todos los ciudadanos para que se unan a este proyecto político y sigan velando por los recursos de los florencianos. Con la cámara de Neider Cerquera informa Adriana Chávez para Informativo 724.